¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno que tocas el tema de Venga la Alegría! Resulta que Sergio Sepúlveda, a través de una historia en Instagram, ha negado rotundamente que le estén copiando al programa Hoy. Y es que, pues ya sabes, los seguidores son perruchis, son perruchis. Y entonces le pusieron, ¿por qué le copian todo el programa Hoy? Las estrellas bailan en Hoy, quiero cantar, ¿ok? Y le dice, nosotros no copiamos. La primera vez que hicimos un concurso de canto fue hace varios años con la Academia de Venga la Alegría. Esa idea nació una vez que le escribí un guión a la jefa Jessie en la enciclopedia del crimen para que nos hiciera casting para cantar y después creció como una sección semanal. Ahora, quiero cantar, es una idea distinta, no es que, sino el, no es el qué, sino el cómo. Fue lo que posteó Sergio Sepúlveda a lo que el productor Dio Lluveres, pues replicó también en sus historias de Instagram. Entonces, él dice que no. Y en lo que yo coincido, a ver, coincido en una parte. Coincido en que no es una, no es una, o sea, ellos sí lo habían hecho ya. ¿Sí me entiendes? Eso está bien. Pero, ¿cuántos años llevaban sin hacerlo? Está olvidadísimo totalmente. Exactamente. Entonces, si el programa hoy empieza esta dinámica de hacer un reality show dentro de su programa en el 2021, y arrasa en audiencia, esto simplemente se toma como una respuesta. No veo yo tanto, o sea, no digamos que es una copia. Es una respuesta, ¿no? Le están respondiendo a la competencia porque nos está atacando con un concepto nuevo. Están renovando y nosotros podemos hacer algo así y podemos replicarlo. Y podemos replicar e irnos un poquito hacia el pasado, lo que ya habíamos hecho, perfeccionarlo y ponerle quiero cantar. No me encanta la palabra copia, pero sí me parece que es una respuesta. O sea, no está tan lejos el seguidor, ¿no? De lo que le está cuestionando al final del día. Exacto. Pues sí. Entonces, ahí está lo que pasó con Sergio Sepúlveda en redes sociales. Pero bueno, pues está bien, siempre defienden el proyecto, defienden a su empresa y defienden a su programa, lo cual me parece totalmente lo esperado, pues. Entonces, no le voy tanto a la crítica, sino, pues bueno, fueron los primeros, pasó muchísimo tiempo y después se les volvió a prender el foco. Oye, eso sí nos funcionó y nos va a volver a funcionar. Claro, esto fue un éxito. Tenemos un super chat de Corazoncita Full. Nos manda 549 euros, Corazoncita, y dice, Ah, llegué tarde porque me andaba poniendo mi segunda dosis de la vacuna, después veo el programa entero, los extrañé. Gracias, Corazoncita, mucha suerte y felicidades por esa segunda dosis. Mucha suerte, me refiero a la dosis, ¿no? A la segunda dosis, que esté todo bien, que no haya síntomas y que, pues ya, finalmente doble vacunación, ya estás del otro lado. Por supuesto, felicidades, Corazoncita.